Aquí en el estado de Virginia solamente hay velocidad máxima, legal. Aquí en el estado de Virginia no hay velocidad mínima, ¿ok? Hace un rato que uno de mis queridos estudiantes allá me preguntó que si podía ir a cinco millas o más. Le dije yo a él que miramos el folleto este del sistema de puntos, ¿ok? Y nos dice el folleto que si vamos a una milla en adelante, ¿cuántos puntos nos van a dar? Tres. ¿Y cuánto tiempo va a durar en su récord de manejo? Cinco años. Es la única que dura cinco años. El resto de velocidad dura once años, ¿ok? El ticket ese, once años va a durar y son seis puntos, el de veinte millas por hora. Entonces, acá en el libro dice que si conduce a veinte o ya está manejando en ochenta y un millas por hora en adelante, ¿ok? Nos pueden suspender la licencia. Si nos preguntan, sí, nos pueden suspender la licencia. ¿Qué pasa si yo puedo usar, comprar el aparatito ese, se llama radar? ¿Puedo usarlo en Virginia? No. No. En Virginia es completamente ilegal. Ahora, nos van a preguntar acerca de la velocidad. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la velocidad máxima en Virginia, ¿qué es lo que vamos a contestar? Setenta millas por hora. Ahora, si yo les pregunto a ustedes cuál es la velocidad máxima en carreteras interestatales, ¿cuál es la velocidad máxima en carreteras interestatales? Cincuenta y cinco a setenta. ¿Ok? Cincuenta y cinco a setenta. No es que vamos a ir, oh, ahora voy a ir a setenta. Yo no sabía. No. Vamos a ir a lo que está indicado. Pero lo máximo que va a decir es setenta millas por hora. ¿Ok? Y lo mínimo que va a decir es cincuenta y cinco millas por hora. Ahora, acá les llaman a las carreteras impavimentales, les llaman carreteras rústicas. ¿Ok? Si no entienden la palabra rústicas, es lo de piedra. ¿Qué velocidad es aquí en el estado de Virginia? Treinta y cinco millas por hora. ¿Ok? ¿Cuál es la velocidad máxima en carretera rural en Virginia? Carretera rural. Si contestan veinticinco, se van para la casa. Setenta millas por hora. La carretera rural no es precisamente una calle chiquitita, ni es zona residencial. Es una ruta. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Leesburg está la ruta ochenta y uno que puede llegar hasta Charlottesville. Y la gente ahí va volada. ¿Pero cuál es la velocidad máxima en carreteras rurales? Setenta millas por hora. Ahora, ok. ¿Cuál es la velocidad máxima otra vez? Tienen que fijar lo que le está preguntando. Es setenta. ¿Y la velocidad máxima en carretera interestatal? Cincuenta y cinco. Rayita a setenta millas por hora. Ahora, miren, muchas de estas cosas, yo sé que las saben, pero hay una que los puede poner en duda a la hora de contestar en el examen. Vamos a la figura donde está el bus escolar. Ustedes tienen tres rayitas ahí, la pueden ver, ¿vea? Tres flechitas, perdón. Bueno, les vamos a poner uno, dos, tres. Por favor, póngale. Uno, dos, tres. La primer flechita, la información que dice. Uno, dos, tres. A la par de las fotos del bus escolar. La primer flechita la saben casi todos. Y dice, usted debe parar para los autobuses escolares parados con las luces rojas intermitente y una señal de alto extendida en cualquier dirección. Ahora, la flechita dos. Aquí se equivocan en el examen y en la calle. Y aquí, por ejemplo, en el condado de Prince William, todos los buses escolares tienen cámara. Entonces, dice, también debe detenerse si el autobús está cargando o descargando pasajeros. Pero fíjese, aunque las señales no estén prendidas, entonces mucha gente aquí en el estado de Virginia, ok, cuando no miran las señales encendidas, se van. Ahora, si el policía los ve, les va a hacer un ticket que se llama freckless, que quiere decir que ustedes son un peligro para la sociedad. El ticket es de seis puntos y les dura once años en su récord de manejo. Y estos tipos de tickets en la corte, el juez no los perdona. Ahora, si no está el policía, también les van a mandar el ticket por correo. Ok, porque está grabando la cámara del bus. Ahora, la tercera. Ok, está el bus escolar. Y les está preguntando que hay una carretera dividida por una rampa. Les está preguntando por el otro lado de la rampa. No les está preguntando por los vehículos que están detrás de usted. Leamos bien lo que nos están preguntando. Entonces, si está del otro lado de la rampa, ¿qué cree? No se tiene que parar. No tiene que ver esta calle con la otra. El único que tiene que parar acá, ok, es el carrito este que está detrás de usted. Ok, esa la pregunta es que si está, digamos, que lo divide la rampa que está... Ajá. Pero, digamos que va a salir de unos apartamentos y hay para que vea a la izquierda y a la derecha. Ahí tiene que... Ok. Esta rampa está cerrada. Ok. No tiene nada una que ver con la otra. No va a entrar. No, pero digamos que está abierto. Entonces, los que vienen, digamos, el bus está a mi derecha. Está esta derecha. Ajá. Yo vengo del lado izquierdo, pero hay una separación que salen de apartamentos y dan vuelta. No me puedo ubicar como usted lo está viendo. La rampa que usted dice es como una puneta que hay en la calle. Y nosotros está hablando de la rampa, digamos como que esta, mire, esta es la calle. Digamos esta. A mí me ha pasado que el bus está parado aquí. Pero esa rampa, ¿eso está abierto? No, no. Sí, por eso le digo. El bus, en vez de estar aquí, digamos estos son los apartamentos. Ajá. Entonces, el bus está aquí y yo vengo de este lado. Entonces, para salir de aquí hay una izquierda y una derecha. Usted tiene que parar. La figura que estamos hablando, lo que usted me está diciendo, ok, está abierto. Ok. Usted tiene que parar. Siempre tiene que parar. La rampa que estamos hablando está cerrada, ok. Los niños no hay posibilidad alguna que vayan al otro lado, ok. Los niños no hay posibilidad alguna que vayan al otro lado. Ahora, hace unas semanas, ¿quiénes de ustedes siguen a la escuelita en Facebook? Ok. Hace unas semanas, ok. Bueno, los demás ahorita les voy a poner para que les pongan like, ok. Entonces, hace dos semanas, no, yo creo que más de dos semanas, estaba dando una clase. Paramos detrás del bus escolar, mi estudiante. Ok. Escriban, hay que parar detrás del bus escolar. ¿A cuántos pies les va a preguntar el estado de Virginia? A 20. Escriban, a 20 pies hay que parar detrás del bus escolar. Y les termino de contar. Nos paramos. Es más, nos paramos mucho más de 20 pies atrás, ¿no? Era una cola de niños, o sea, que estuvimos ahí un muy rato parados. Entonces, yo le digo a la chica, voy a grabar, ok. A ver qué es lo que hacen los niños. Sale uno, pero mire, salió uno. Salió del bus, literalmente, y salió corriendo por la parte de atrás. Si hubiera venido algún auto, pudo haber venido un auto, no le daba chance ni de bajar la velocidad. Ahora, el auto está supuesto a parar, vea. Pero el punto acá es que, como padres, tenemos la obligación de enseñarle a los niños. De que, shh, haga esto, vea. Ahora, el niño pasó por atrás. Cualquiera se lo hubiera pasado llevando. Pero esos son los niños. Se dice que hasta los 12 años, el cerebro de los niños no está totalmente desarrollado. No saben distinguir entre lo que es el peligro y lo seguro. Sin embargo, hay que enseñarles igual. Es obligación de nosotros enseñarles. Y nosotros, como conductores, tener mucha precaución. Ok. ¿A qué distancia nos vamos?